A Allan Kardec, los espíritus en verdad le van a revelar a Allan Kardec que existe una escala, una jerarquía de espíritus, porque mucha gente piensa que todos los espíritus son iguales o fantasmitas, ¿no? Moriste y ya eres un fantasma. Y en verdad no. Los espíritus le van a revelar a Kardec que existe tres niveles. Los llamados imperfectos, ¿no? Los imperfectos es toda la gente, normal para abajo, o sea, nosotros y para abajo, o sea, los perversos, agresivos, malvados, viciados, ¿no? En fin. Ahora existe una segunda categoría que son los buenos espíritus, ¿no? Y en esa categoría están los sabios, benévolos, los espíritus superiores, ¿no? Personas más instruidas. Son seres espirituales ya que comienza a emitir luz. Y en esa categoría están nuestros guías espirituales o ángeles guardianes, muy conocidos como ángel de la guarda. No sé si en México también hay dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Sí, también, por lo claro. Muy bien. Entonces es de esta categoría que vienen los espíritus buenos. Y hay un tercer nivel que son los espíritus puros. Y a este nivel es al cual todos nosotros nos dirigimos. O sea, todos estamos en la etapa inferior, vamos subiendo hasta algún día ser buenos espíritus y a lo largo de milenios, algún momento, llegaremos a ser espíritus puros y ahí sí estaremos en un nivel de vibración muy superior. Y estos famosos, este nivel de espíritus puros, pues también son llamados de ángeles o arcángeles, ¿no? Que en la palabra espírita, pues no existe ángel exactamente, sino son estos espíritus buenos o puros que harían esto. Y los llamados demonios también, en la visión espírita no existen demonios ni diablo. No existen ni demonios ni diablo. Lo que existe son espíritus imperfectos como nosotros y que entran en sintonía por nuestras bajas vibraciones. En síntesis es esto. Existe solo espíritu. Ok, aquí entraré una pregunta, Luis. ¿Quiénes son los llamados arcángeles? Todos los que terminan prácticamente con nombres en él, ¿no? Miguel, Rafael, todos estos nombres dentro de la visión espírita. Yo creo que ya estarían entre, estarían cerca de ser espíritus puros ya, o tal vez más que puros, más que puros, ¿no? Y claro, el espíritu puro más conocido que nosotros tenemos es Jesús, ¿no? Pero estos arcángeles que nunca han encarnado la Tierra, o sea, ya están de una etapa evolutiva muy superior. Y también es un dato interesante, es de que no solamente la Tierra, pues, tiene espíritus. Todo el universo, en todos los planetas, hay espíritus. Todos los planetas están habitados. Es una cosa media chocante para algunos compañeros. ¿Cómo así? ¿Hay vida en todo lugar? Sí. En todo lugar hay vida. Voy a mostrarte aquí una otra ilustración. Déjame ver si la encuentro. Aquí. Voy a abrir, que está en otro PowerPoint. Ok. En fin, entonces, en síntesis es eso. Todo el universo está poblado y hay escalas diferentes. Ahorita en la Tierra, pues, estamos en este momento, ¿no? Con cuerpos materiales, así. No muy distante, pues, el contacto con hermanos extraterrestres. Eso ya irá a acontecer. Yo espero que aún sea en este siglo. O al final del siglo, no lo sé. Yo le chuto que aún va a ser en este siglo. El número de naves y espíritus que están de otros mundos, que están cerca, cada vez es mayor. Como todos estos niveles de espíritus y lo que estábamos platicando la ocasión pasada de los espíritus encarnados, que eso fue uno de los temas que a mí me gustaría que ustedes platicaran un poco más qué es un espíritu encarnado, qué son las acciones que hace un espíritu encarnado. Nosotros somos espíritus encarnados. Somos espíritus que estamos dentro de la carne, de un cuerpo. Cuando esta carne muere, volvemos a ser espíritus desencarnados. O sea, dejamos la carne. Hay un tema ahí, hay un tema, Luis, que le llamas el perispíritu. El perispíritu. Podrías ampliar ese tema, el perispíritu. Claro, claro. Yo creo que con ese concepto, Daniel, vamos a entenderlo del desencarnado y encarnado. Pero vamos aquí al concepto que nos comentó sobre el perispíritu. Ok, en la visión espírita es lo siguiente. Nosotros somos espíritus. Ok, somos esta esencia, chispa divina, como quieras llamar, la parte de Dios. En fin, nosotros somos esto, espíritu. Ok, nosotros tenemos un cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. En otras palabras, no somos personas que tienen alma o espíritu. No, somos espíritus que tenemos cuerpo. Y también tenemos un cuerpo espiritual que le llamamos de perispíritu. Pablo de Tarso le llamó vehículo del alma o carro de fuego. ¿Se acuerdan de carros de fuego? Bueno, ok, la musiquita de carros de fuego es vehículo, porque como era luminoso para los medios, pues lo veían con luz y en la época era fuego. Entonces, vehículo del alma o carro de fuego o cuerpo espiritual. Para los amigos de India le llaman de cuerpo espiritual, ¿no? Y aquí nosotros vemos, este es el cuerpo físico. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual están unidos por una especie de fluidos, ¿no? Este es el que se destaca más, el que viene por el chakra coronario. Y ese está unido. Claro, hay otros fluidos también, todo el cuerpo. Pero este es el más notorio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tu cuerpo, tú desencarnas, o sea, muere tu cuerpo, perdón, muere tu cuerpo, esto se lo comen los animalitos, se comen los vérmenes. Y te quedas tú, tú espíritu, tú eres espíritu, te quedas con tu otro cuerpo, cuerpo espiritual. Apenas con él, ya no con este, se lo comió la tierra. Y aquí hay un fenómeno. Este vínculo entre uno y otro cuerpo, pues, se desconecta. Se va desconectando, generalmente, los tres días que desencarna, ¿no? Poco a poco, poquito a poquito. Y de este chakra, del kundalino, se desconecta después el otro, el esplénico, coronario, el laríngeo, el de la frente y el, perdón, el coronario es el final, ¿no? El cardíaco, decía. Y finalmente ya te desconectas y se corta. Cuando se corta este vínculo del coronario, ya estás desencarnado. Por eso que ni siempre desencarnación es sinónimo de muerte, porque a veces tu cuerpo puede morir, pero el proceso de desencarnación puede llevar tres, cuatro días, una semana. Y por eso también hay entidades que son tan apegadas a su cuerpo, que no quieren dejar su cuerpo, amaron mucho su cuerpo, y pues se quedan ahí apegadas. Y a pesar de que ya pueden estar libres, pues están presas. O sea, y por eso también se ocurre de que muchos espíritus tienen este cuerpo espiritual y sienten muchas de las cosas que se sentía en la materia. O sea, por ejemplo, que les crecen las uñas, que tienen hambre, que quieren hacer su pipí, su popó, que quieren tener sexo, que quieren comer. ¿Y por qué? Porque su cuerpo espiritual es muy denso y muchas veces están muy afianzados a la materia. Y muchos de ellos, por ejemplo, alguien que consumía drogas, entonces desencarna y ya no hay cuerpo, pues, para poder consumir la droga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a otra persona que tenga alguna sintonía con algún tipo de bebidas o algún tipo de drogas. Y entonces ahí se da un proceso de algunos espíritus que le llamamos de vampirización. O sea, el espíritu va a colocar una especie de fluidos o hasta tubos colocados aquí para sugar energía. Otros colocan como cables aquí en el cuello, en la nuca. Se siente muy pesado, como garras inclusive. Y van a, con esto, cuando la persona, pues, consuma alguna bebida o alguna droga, ellos van a aspirar o inhalar esa exhalación de la droga y van a sentirse nutridos. Entonces, por eso es que uno puede decir, pero ¿para qué un espíritu quiere consumir droga o bebida? O sea, sí, porque ellos sienten, aún tienen ese recuerdo al cuerpo. Claro, estamos hablando de espíritus más atrasados, espíritus más libres de la materia, ya no están vinculados con eso. De hecho, haciendo una colaboración de la información que nos das, aquí en terapia me toca ver muchas veces cuando vienen problemas de adicción. Cuando los pongo en un trance de hipnosis, me conecto con esos espíritus afines, por llamarles, que tienen una afinidad de fascinación y ayudarles a retirar, ¿no? Ayudarles a retirar, porque muchas veces el paciente dice, es que ya no quiero fumar, ya no quiero fumar, ya no quiero esta droga, ya no quiero beber. Y conscientemente ellos tienen el deseo de no hacerlo, pero no pueden, no pueden. ¿Por qué? Porque esa influencia espiritual a nivel de pensamientos que les llegan, pues son más fuertes y a pesar de que la persona lucha contra ello, pues vuelve a recaer, ¿no? Vuelve a recaer por el desconocimiento y me ha tocado ayudar, ¿sí? No en todos los casos, pero sí en algunos, poderlo solucionar a través de la desobsesión, ¿no? O sea, retirarles este tipo de espíritus. Muy bien, muy bien.